hola a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí solamente para enseñaros cómo se monta el soporte del rocódromo como veréis tengo aquí ya preparadas las piezas padre es muy fácil el soporte consta básicamente de cuatro piezas más la propia pared vertical entonces de estas cuatro piezas como veis estas dos son iguales y esta es la diferente en la caja viene con unas instrucciones de montaje pero yo también os voy a mostrar una manera alternativa de montar este rocódromo ya empezamos con la pieza que es diferente y veis que aquí tiene un soporte pues vamos a coger este enganche y lo ponemos aquí luego simplemente ponemos las otras dos piezas cada una en un lado aquí también muy bien ya lo tenemos mira lo voy a poner así para que lo veáis por detrás y luego simplemente poner la pieza transversal para que nos acabe de dar la resistencia a la estructura ahora tenemos aquí pues mira ya tenemos el rocódromo montadito madre lo podéis ver que lo voy a coger de la entrada también para que lo veáis como ha quedado perfectamente montada y nada luego ya sólo os queda ponerle las losetas y empezar a jugar madre pues nada hasta aquí el vídeo de cómo montar el rocódromo ya habéis visto que es muy sencillo y en breve partidas en el canal venga pues entonces hasta el próximo vídeo ¡Chau!